Bueno, se acerca la hora por fin. Muchos fans de Jurassic Park hemos soñado durante años con la realización de una serie. Muchos sabréis y estaréis familiarizados con que en el pasado hubo proyectos de series animadas que nunca llegaron a ser realidad. Pero por fin, llegó el momento. Gracias a la situación que vivimos en la actualidad con las plataformas como Netflix, hay una gran cantidad de productos que están viendo la luz que en otras circunstancias sería totalmente inviable y que serían solo sueños de fans. Y nos ha tocado a nosotros. Ha llegado Campamento Cretácico que se estrena en Netflix esta misma semana. Creíamos que molaría. Se trata de la primera serie animada que está enmarcada dentro de la franquicia jurásica dentro del universo de Jurassic Park y Jurassic World. Creada por Universal y Amblin junto con el estudio de animación de DreamWorks en exclusiva para Netflix. Esta serie que arranca unos poquitos días antes del incidente de Jurassic World se centra en las experiencias, en las aventuras de seis jóvenes que son elegidos para formar parte de la experiencia piloto de una nueva atracción, por así decirlo, de Jurassic World, que será el Campamento Cretácico. Un vistazo súper exclusivo en el que van a poder acercarse muchísimo a los dinosaurios y conocer de primera mano el funcionamiento interno del propio parque de una manera que ningún visitante ha podido hacer nunca. Así que nada, vamos a ver quiénes son ellos y ellas, ¿vale? Tenemos a Brooklyn, que es la influencer, la youtuber del grupo. Súper famosa, la siguen millones de personas en todo el mundo. Una joven también pegada a su teléfono, a su móvil, de hecho razón por la cual es la única persona del grupo que tiene acceso a su teléfono móvil para poder grabarlo y compartirlo con todos sus seguidores y así poder atraer a futuros asistentes al campamento. La haremos con su sonrisa perfecta, a juego con una vida supuestamente perfecta, pero que veremos que no lo es tanto. Tenemos a Kenji, un joven rico y engreído, muy acostumbrado a que todo el mundo le baile el agua por ser asquerosamente rico. Que se autoproclama el líder del grupo desde el primer momento y que, de nuevo, parece tener una vida aparentemente perfecta, de la que conoceremos más detallitos en la serie. Ya es una deportista de élite, muy competitiva, muy introvertida, muy fuerte, muy autosuficiente, que suele vivir centrada en sus entrenamientos y sin tener demasiado contacto con otra gente. De hecho, estar en grupo es una cosa que es muy ajeno a ella, no se encuentra a gusto teniendo que convivir con estas otras 5 personas las 24 horas del día. Se siente muy violenta con este tener que convivir con todos estos campistas y con tener que hacerse amigo de ellos, especialmente por Sammy. Y esto nos lleva a ella. Una joven súper entusiasta, súper amigable, súper ruidosa también, ¿por qué no? Que es aparentemente todo lo opuesto a Jazz y que siempre está queriendo hacer piña y queriendo que se hagan muy buenos amigos ellos y emocionándose con cada cosa que pasa. Muy intensita, vaya, mucho. Luego tenemos a Ben, un joven extremadamente temeroso y precavido, que como que vive asustado del mundo. De hecho, no soporta estar expuesto a la naturaleza, con lo cual el simple hecho de estar en el campamento cretácico, en Isla Nublar, en contacto con la naturaleza, así como a diario, a todas horas, para ella es estar 100% fuera de su zona de confort. Y por último tenemos a Darius, un joven dinofan, un gran fan de los dinosaurios, apasionado de la paleontología y de Jurassic World y de su historia, con el que muchos de nosotros, salvando las distancias de la edad y de que es un dibujo animado, pues nos podríamos haber sentido identificados en algún momento de nuestra vida. Yo de niño era una especie de Darius, tal cual. Tal cual. Y junto a ellos tenemos a dos responsables del campamento, Roxy y Dave, que son las dos personas que están encargadas del campamento y que tienen a estos seis jóvenes a su cara. Son sus responsables, vaya, menudo les ha caído. Esta primera temporada se compone de ocho episodios de muy corta duración, que te los puedes ver del tirón si quieres, un día es de fin de semana, te los ves enteros y te los zampas, sin ningún problema. Cuando se anunció y viendo otras producciones similares, que hay también en Netflix, de series de animación para niños, para jóvenes y demás, pues como que hubo una gran diversidad de opiniones, pero mucha gente se temió que estuviéramos ante un producto especialmente infantil o demasiado infantil. Algo que contrasta mucho con las películas, que aunque gusten mucho a los niños y las niñas por los dinosaurios y por la aventura, no dejan de tener mucho riesgo, escenas que dan un poquito de miedo y muertes, básicamente hay muertes. Y sí, la serie no deja de ser animada y su público preferente no dejan de ser los más pequeños de la casa. Pero creo que los mayores, o la mayor parte de los mayores, quedaréis bastante satisfechos con ella. Y es que, salvando las distancias, teniendo en cuenta que es una serie de animación para televisión, de episodios cortitos y enfocada al público infantil, teniendo eso en cuenta, la verdad es que puedes sentir que es parte de la saga. Pero además desde el primer momento, desde el primer momento tú ya estás sintiendo que formas parte de la historia de Jurassic Park y Jurassic World. No voy a revelar por ahora ningún spoiler importante, porque prefiero que veáis la serie sin esperaros nada absolutamente y ya habrá tiempo de analizarla poco a poco en muchos más vídeos. Habrá tiempo. Pero por ahora os puedo decir que cumple con su cometido. Y es que gracias a Netflix pudimos tener acceso a verla antes de tiempo y yo personalmente he quedado muy contento. Es una aventura fresca para toda la familia, muy agradable de ver, muy ligerita. Hará las delicias de los más pequeños, hay hasta un bebé dinosaurio. Salen muchas especies de dinosaurios y de otros animales prehistóricos que ya conocemos de Jurassic World y del Reino Caído. De hecho, aunque sea a través de pequeñas pinceladas, pequeños comentarios y pequeñas menciones, Campamento Cretácico encaja perfectamente no solo con Jurassic World, sino también con el Reino Caído e incluso con las películas anteriores. Y la verdad, siendo un producto para los peques de la casa, podía haberse quedado una aventurita ligerita en el parque cuando ocurre lo del Indominus y ya está. Y todo el mundo satisfecho. Pero bueno, tiene su gracia que esté más o menos bien relacionada con el resto de películas. Que quede con pequeños detallitos perfectamente incluida dentro del universo. Cada episodio empieza siendo una aventura, o mejor dicho, la serie empieza así, con cada episodio siendo una pequeña aventura, pero luego ya vemos que se va serializando un poquito más. Y es que la aventura se complica, y todo no es lo que parece a simple vista. Y el peligro es real. Mucha gente murió en el incidente del Indominus de Jurassic World, y con los pterosaurios y todo esto. Y la verdad es que Campamento Cretácico no nos dice lo contrario. No se nos oculta para nada lo que estaba ocurriendo con el Indominus y lo peligroso que se había vuelto el parque en esas circunstancias. ¿Hay escenas de acción muy frenéticas al puro estilo Jurassic? ¿En serio? Mucha emoción. Algunas menciones muy chulas. Algún cameo muy interesante. Lugares de Isra Nublar que conocemos y reconoceremos. Otros lugares que no conocíamos. Algunas variedades nuevas de dinosaurios que ya conocíamos perfectamente explicadas. Y ya paro. Y ya paro de deciros cosas, porque si no acabaré soltando el spoiler y no quiero soltar ningún spoiler, ¿vale? Prefiero que disfrutéis de la experiencia de Campamento Cretácico, tal cual salga, sin que os hayan reventado nada de su contenido, ¿vale? Estoy deseando que podáis verla a partir de este viernes, día 18 de septiembre, que se estrena como tal en Netflix. Y básicamente os la recomiendo mucho. Os la recomiendo mucho, sobre todo si tenéis peques en casa. Os recomiendo que os sentéis. Os recomiendo que os preparéis y os sentéis con los peques de la casa a verla. Os la podríais ver en todo el fin de semana sin ningún problema, a ratitos. Y eso, y poco a poco ya en más vídeos, pues iremos analizando un poquito más su contenido y cositas que enlazan con la saga y demás. De momento, no quiero reventar absolutamente nada. Solo que sepáis que yo estoy muy contento con ella. Y nada, hasta aquí este vídeo. Podéis dejarme en comentarios qué esperáis vosotros de Campamento Cretácico. Recordad, podéis dar un like, podéis compartir este vídeo para que lo vea más gente. Comentar aquí, comentar de la ventana de comunidad. Interactuar mucho con este vídeo que a mí me gusta y me funciona mucho. Os animáis a que comentéis, a que deis like, a que lo compartáis. De verdad, a mí me ayuda un montón cada vez que le dais vidilla a uno de mis vídeos. Y nada, recordad que os podéis suscribir si no lo estabais a estas alturas. Darle a la campanita por si a YouTube le da por avisar. Y todas esas cosas, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Música 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 No, no, no.